Las noticias más importantes de este 15 de junio, a continuación en Noticiero LPG. Con la reciente aprobación de la reducción de 262 a 44 municipios en El Salvador, algunas de las principales dudas de la población son dónde realizarán los registros de los recién nacidos y si se debe actualizar la información de residencia del actual documento único de identidad. Según el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, todos los procesos siguen con la misma metodología y bajo la actual información personal hasta que se realice el cierre de los libros de registro en las 262 municipalidades el próximo 3 de marzo de 2024. A partir de esa fecha, los recién nacidos tendrán que ser inscritos en los nuevos libros de registro habilitados en los 44 municipios recién aprobados. Además, desde el 1 de enero del 2023, según se establece en la ley Crecer Juntos, todos los nacimientos poseen un número único de identificación que les acompañará durante todo su desarrollo. Al cumplir 18 años, este número será migrado al DUI, explicó el titular del Registro Nacional de las Personas Naturales. El presidente de la República, Nayib Bukele, efectuó la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Rosales la noche de este 15 de junio. La renovación del Hospital Rosales fue prometida por el presidente Nayib Bukele durante la celebración del Bicentenario en 2021. El mandatario anunció que la construcción durará aproximadamente 18 meses a partir de hoy y la empresa encargada de su construcción será la Dirección de Obras Municipales. La inversión total del hospital es de 61.2 millones de dólares. La nueva infraestructura contará con 800 consultorios y 44 salas de procedimientos. Joel Humberto Sánchez, un empresario salvadoreño residente en el exterior, fue presentado por el movimiento Resistencia Ciudadana No al Golpe como una propuesta de la sociedad civil para conformar una candidatura presidencial de cara a las elecciones generales de 2024. El aspirante presidencial de Resistencia Ciudadana tiene 55 años, es originario de Coputepeque y actualmente preside la empresa Primer Cleaning Service basada en Texas y con operaciones en Estados Unidos, México y El Salvador. Además, se graduó como licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Keiser en Florida. Su postulación como precandidato llega sin un partido político. Es una propuesta abierta a partidos para que respalden su candidatura, explicó el médico Miguel Fortín Magaña, vocero del movimiento Resistencia Ciudadana. Hemos montado un programa, una campaña de baja de precios que hemos empezado hoy en junio, la semana pasada. A partir del 5 de junio hemos empezado a bajar precios en una serie de productos. Al día de hoy tenemos más de 500 productos en esta campaña. Con el firme propósito de llevar los mejores productos y los mejores precios a los salvadoreños, Super Selectos anunció su campaña de reducción de precios en diferentes productos de consumo masivo como estrategia para contribuir a palear la inflación en El Salvador. Los productos que forman parte de esta campaña de ahorro estarán rotulados con viñeta verde para que los clientes puedan identificarlos. La cadena de supermercados espera incorporar más de mil productos a la campaña y con esto garantizar superofertas a los salvadoreños. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.